La pregunta es muy sencilla y muy difícil de responder. ¿Es posible la paz en el Medio Oriente? Nuestro corresponsal Enrique Zimmerman entrevistó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y de esto hablaron. Primer ministro, gracias ante todo por esta entrevista. Funcionarios en Estados Unidos responsabilizan al gobierno de Israel y a la construcción de asentamientos. ¿Cuál es su opinión? Creo que esto es desalentador para nosotros en Israel, que queremos promover la paz, porque no importa lo que hagan los palestinos para obstruir la paz y no importa lo que nosotros hagamos para facilitar las negociaciones de paz. Y yo he hecho cosas muy difíciles. He tenido que liberar terroristas. He pedido dos estados para dos pueblos en un discurso ante una universidad religiosa. Hasta congelé por casi un año los asentamientos y nada de eso ayudó. Los palestinos no avanzaron hacia la paz, no avanzaron ni un milímetro hacia la paz. Y después de eso, si el pueblo judío y el público de Israel dice, bueno, todavía nos culpan, entonces dicen, ¿cuál es el punto? Hay tensiones, obviamente, con Estados Unidos y algunos países de Europa. Pero después de su reunión con el Papa, él dijo que usted aún puede traer paz a esta región. ¿Está en lo cierto? Yo soy capaz, pero esto requiere dos. Necesito un socio dispuesto a tomar la decisión, o un pacto con los terroristas de jamás o la paz con Israel. Si elige la paz con Israel, me va a encontrar como un socio dispuesto. En ese sentido, el Papa Francisco tiene razón. Hay disposición de parte nuestra del pueblo de Israel para lograr la paz, pero no ha habido una disposición demostrada de los palestinos en aras de la paz. Cuando la haya, habrá paz. ¿Usted está dispuesto a pagar el precio? Sí, y hay un precio para ambas partes. Todo el mundo habla de las concesiones que tiene que hacer Israel, pero los palestinos también tienen que hacer concesiones. Tienen que decir, ¿qué va a haber del otro lado de los lugares que se espera que nosotros dejemos vacantes? ¿Habrá un Estado dispuesto a vivir junto a Israel? ¿O habrá allí un Estado que va a seguir tratando de estar en el lugar de Israel? Ese es el problema. Lo que queremos escuchar de los palestinos es que se va a acabar el conflicto. Reconocemos al Estado judío. No queremos llenar a Israel de refugiados. Vamos a hacer la paz. Vamos a hacer concesiones. Es muy simple. Es por eso que la paz se nos ha escapado por 56 años, porque los palestinos aún no han tenido un liderazgo dispuesto a decir, se acabó, vamos a tener un Estado, el pueblo judío va a tener su Estado y no vamos a tener más reclamos. Cuando eso suceda, créame, Enrique, habrá paz. Más rápido de lo que se imagina. Muchas gracias. Gracias. Benjamín Netanyahu aquí en Al Punto. Enrique, gracias por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.